Creo que sí, porque cada contexto tiene sus conocimientos, sus comprensiones, sus deseos, sus temores, y cada comunidad tiene su currículo oficial de matemática, de ciencia, de todo. Entonces, lo que estoy diciendo es que necesitamos vincular, y tengo ejemplos de cómo los docentes en varias partes han vinculado enseñanza académica con educación para ciudadanía, para la paz. Creo que mis consejos estarán de integrar educación para democracia y paz en todo lo que hacemos, en cómo manejemos las relaciones interpersonales dentro de la escuela, cómo vinculamos la escuela con la comunidad, y cómo, por ejemplo, cada cuento de literatura tiene sus conflictos. Hay maneras de practicar con resolución de conflictos que no son controversia, es que con quién podemos construir capacidad y confianza. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.